Si a la puerta de Toledo, madre, le tengo celos, le tengo celos. Si a la puerta de Toledo, madre, le tengo celos, si a la puerta de Toledo, madre, le tengo celos, le tengo celos. Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero, porque se cita con otro la mujer que yo más quiero. En el mismo sitio, ya a la misma hora, ya a la misma hora, ya estaba besando con otra persona. Mi guitarra está calzada, calzadita del camino. Casadita del camino, mi guitarra está calzada, calzadita del camino. Y salpicones de vino, gallerita del polvo, y salpicones de vino. Y salpicones de vino, gallerita del polvo, salpicones de vino. Como tu lucero, yo voy haciendo el camino, yo voy haciendo el camino. Y es lo que te quiero decir. Como esta larta, mi alma, como esta larta. Como esta larta, la vida está rocío. Como esta larta, la vida está rocío. Y el pueblo es como esta larta. Como esta larta, la vida está rocío barbó. Como esta larta, la agua blanca. La vida está rocío barbó. Y el pueblo es legal. Y por arriba, simplemente lo colocó. Ese río barbó, ¿sí abphrase por las vías? Ecotchis barbó. ¡Gracias! ¡Gracias!